¡Ah, buenas noches! ¡Claro que sí! ¡Ah, buenas noches! ¡Ah, buenas noches! Si tú nunca me has querido Tú no sabes, vida mía Lo mucho que yo he sufrido ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo quiero saber que lo quieres de mí Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes, vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo quiero saber Que lo que quieres de mí ¡Ah, buenas noches! ¡Ah, buenas noches! ¡Ah, buenas noches! ¡Ah, buenas noches!